Luego de los hechos violentos que afectaron la tranquilidad ciudadana tras la quema de varios vehículos en el marco de un paro armado del Clan del Golfo en Barranca Bermeja, tanto la Policía Nacional como el Ejército adelantan operativos en el distrito a fin de garantizar la seguridad de todos. Desde las horas de la mañana estamos realizando diferentes actividades, coordinadas conjuntamente con los integrantes del Ejército Nacional, quienes estamos realizando diferentes planes, puestos de control focalizados en puntos críticos de nuestra jurisdicción, con la finalidad de contrarrestar cualquier delito que nos afecte la seguridad ciudadana. Sectores como Colinas del Norte, en la Comuna 3, donde un vehículo tipo taxi fue incendiado el pasado viernes, como en la Comuna 7, donde otros vehículos fueron marcados con grafitis, al igual que en otras comunas y en el sector rural de Barranca Bermeja hubo los operativos mencionados. Garantizamos a todos los habitantes de nuestro municipio de Barranca Bermeja un parte de tranquilidad y seguridad para este fin de semana. Vamos a intensificar las actividades conjuntamente con el componente que tenemos institucional por parte de la Policía Nacional, volcando las especialidades de nuestra institución hacia las calles, realizando los diferentes planes que son focalizados en esos puntos que nos están afectando directamente la seguridad ciudadana, realizando la requisa, la identificación de personas que se movilizan en motocicletas sin la correspondiente identificación, ingresando a los lugares que tenemos críticos de nuestra jurisdicción. De acuerdo con las autoridades, estos patrullajes continúan y se harán con mayor intensidad para evitar hechos que puedan alterar de nuevo la tranquilidad ciudadana.